Recuerdan a Julián Palacios, el activista que entrevistó a los uribistas en las marchas contra las reformas de Petro, movilización, en la que también estuvo María Fernanda Cabal, quien le pidió un correo para enviarle sus reparos frente a la reforma a la salud, pero quien terminó recibiendo el correo fue ella y la Corte Suprema de Justicia, pues miren lo que le llegó. Y hoy vine a traer en físico a la Corte Suprema de Justicia los audios que involucran a María Fernanda Cabal con grupos paramilitares donde apoyaron presuntamente su campaña política y demás. Vamos a entregar estos audios y la justicia tendrá que salir a flote, la justicia tendrá que sacar a esta senadora de allá del Congreso para que ya no siga abusando de los colombianos, para que ya no se siga ganando la plata del erario público legalmente como supuestamente se lo está haciendo allá y de manera ilegal como lo tenemos aquí en estos audios. Será justicia y les aseguro que antes de que se termine este 2023 María Fernanda Cabal estará fuera del Congreso si la justicia actúa como debe actuar en estos casos porque las pruebas son contundentes como tal. No se puede reputar nada ante eso que tenemos aquí. Además el líder social comentó, nunca habíamos estado tan cerca de sacar a Cabal del Congreso. Hace pocos minutos recibí por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia la orden de presentarme para ampliar la denuncia contra Cabal el próximo miércoles a las 10 de la mañana, siendo respetuoso de la Honorable Corte guardaré y no publicaré los audios hasta después de la audiencia con el fin de no crear juzgamientos paralelos y conservar la integridad del material probatorio, no sin antes advertir que dichos audios se encuentran en las manos de 5 periodistas alternativos y una copia en el exterior dispuestos a publicarlos en caso de que me maten. Se hará justicia, si nos quieren acompañar en Bogotá, te esperamos. Aquí vemos el oficio con la citación, en donde le comunican que de forma presencial será escuchado el 22 de marzo a las 10 de la mañana. Y le recuerdan que la citación no es optativa, sino de obligatorio cumplimiento. Las pruebas fueron entregadas el 17 de marzo y el 18 envió este mensaje. Amigos y amigas, gracias a todos por sus mensajes y comentarios de apoyo. Estoy seguro que antes de terminar el 2023, María Fernanda Cabal estará fuera del congreso. Se hará justicia. Ah, por cierto, no he pedido ni pediré dineros. Mi trabajo siempre lo haré con recursos propios. Numeral Audios Cabal. Lamentablemente, el 21 de marzo, el joven hizo la siguiente denuncia. Hoy una persona que profesa esa frase, intentó terminar con mi vida. Adiós, gracias, no lo lograron. Agradezco a los médicos del hospital Raúl Orejuela, a Alibantú, en conjunto con el colectivo de abogados y por supuesto, a todos por su solidaridad, gracias. Pero, ¿a quién se habrá referido? Pues varias personas profesaron esa frase, como por ejemplo, María Fernanda Cabal, quien invitaba a poner ese avatar en su foto de perfil. O bueno, como él mismo lo expresa en este video, poco después del atentado. Hola, buena tarde. Buen día. Es para colocar en aviso que me acaban de hacer un atentado aquí en mi casa. Me dispararon en el brazo. Me acaban de disparar en el brazo. Estoy aquí en mi casa. Obviamente, esto tiene que ver con represalias de María Fernanda Cabal. Gustavo Petro compartió el siguiente comunicado. El colectivo de abogados Justicia Racial denuncia que Julián Palacio Sobregón, denunciante en el proceso contra la senadora María Fernanda Cabal, por presuntos vínculos con el paramilitarismo, fue víctima de un atentado que buscaba acabar con su vida. Hoy, a las 10 y 23 de la mañana, cuando un desconocido arribó violentamente en su vivienda, disparando indiscriminadamente e impactándolo en el brazo derecho. Hechos gravísimos que horas antes fueron anunciados cuando a las 2 y 30 de la madrugada, desconocidos arribaron a la vivienda familiar para amedrentarle a él y a su madre con la frase dígale a su hijo que deje de ser sapo, advirtiéndole sobre el atentado que iba a suceder unas horas más tarde, quien ha venido denunciando y luchando contra la corrupción. El desarrollo de esta actividad promovió denuncia penal contra María Fernanda Cabal por presuntos vínculos con paramilitarismo, de la cual se disponía a ampliar ante la Corte Suprema de Justicia el próximo miércoles, el 22 de marzo, a las 10 de la mañana y dando cumplimiento a la citación, Julián Palacio Sobregón envió este mensaje. A punto de iniciar la audiencia, deséenme suerte. Gracias de nuevo a Alibantú, el colectivo de abogados, por todo el acompañamiento y a todos por su amor. Por su parte, María Fernanda Cabal, hasta las 10 de la mañana, hora de la citación, no se había pronunciado sobre el tema.